¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Estamos acá en el Polio Deportivo Municipal. Nos encontramos con todo el staff de lo que es Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes para anunciar lo que va a ser este fin de semana, arrancando el día viernes, lo que va a ser el encuentro de natación y entre el sábado y domingo el encuentro de Ñuco. Todo esto dentro del marco en los festejos del 112 aniversario de la ciudad de Sarpeña. Más allá de la jornada calurosa que nos va a venir, son actividades que ya estaban programadas y por lo tanto ya la organización, digamos, conformando entre todos para que el torneo se realice en su normal desarrollo. Así que detalles sobre lo que es el Ñuco, va a hablar el profesor Jorge Cana y lo que se refiere a la natación, Mariano Cardoso, conjuntamente con Denis Cancelarito. Muy buenos días. Gracias a la prensa por estar acompañándonos en este caso. Bueno, el torneo de Ñuco, como estaba programado ya como calendario de lo que es el aniversario de la ciudad, se va a realizar el día sábado en el Club Morava, durante todo el día, comenzamos a las 8 de la mañana hasta las 20 horas aproximadamente y continuamos el día domingo a partir de las 8.30 hasta las 13 horas que está programado el acto de clausura y premiación. Tenemos la presencia, vamos a tener la presencia en la ciudad de 19 equipos de distintas localidades y una de Santiago del Estero. En este caso, viendo las temperaturas que tenemos en este momento, va a ser bastante difícil, pero bueno, ya está todo organizado con la parte de hidratación, con la parte de enfermería, por si hace falta, esperemos que no, pero está todo realmente programado. La parte de hidratación, con empresas de la ciudad nos han ofrecido, así que eso va a ser gratis para los participantes. La parte de enfermería está a cargo acá de lo que es la subserentaría del municipio y, por supuesto, nosotros con el equipo Termas de la ciudad, es que de la municipalidad, digamos que pertenece al municipio, nos estamos encargados de la organización. Con respecto a la cantidad de 19 equipos, dije que vienen de afuera, pero somos tres de acá de la ciudad, había un total de 21 equipos. En este caso, Renacer, de la ciudad no se puede presentar o no se presenta por compromisos asumidos en la localidad de Castelli, así que acá participan Estrellas del Club Maracaibo, Pioneros de la Termal y, por supuesto, Termas, los organizadores del evento. Así que esperamos a todos, ha entrado totalmente gratis, es en el Club Morava a partir de las 8 de la mañana, y todo el día estamos ahí con 220 personas que vienen de afuera. Así que los esperamos para que presencien este evento de Newcom, que es para la tercera edad, es lo mejor que en este momento se puede llegar a realizar. No digo por la temperatura, sino que la actividad para la gente adulta. Gracias. Buen día. Bien, haciendo una introducción, allá lo que es la actividad, la disciplina de la acción municipal, nosotros veníamos ya con un proyecto importante, armando el área de actividades acuáticas de la mano de Dennis Cancelarich. Hicimos un curso de salvataje para que todos los natatorios puedan trabajar, obviamente en relación con clubes, natatorios, colonias de vacaciones, donde los profesores por ahí compartieron ciertos conocimientos y pudieron aprendizajes con esta formación. De la mano de ese proyecto sigue a continuación un curso que se va a estar realizando este día viernes, apuntado a profesores, nadadores. Esto va a encerrar también el proyecto que tenemos a futuro. Voy dando un puntapié, una primicia, que es una escuela de guardavías, que va a estar apuntado, obviamente, con la salida laboral que corresponde, con una duración de nueve meses aproximadamente. Proyectando a todo lo que venimos con el deporte en la natación. Más puntualmente va a dar información sobre el curso de este viernes, Dennis Cancelarich. Buenos días. Bueno, en realidad no es un curso, es una clínica de natación, donde vamos a dar un poco de nados en aguas abiertas y a la vez se va a dar un perfeccionamiento de los estilos que todos conocemos. Para eso yo me invitamos a un guardavías profesional que está activo, que es competidor en las competencias de guardavías. Él es Ciro Díaz, actualmente está trabajando en el río ahora, así que estaría llegando mañana. Y él va a compartir su experiencia de todo lo que es nados en aguas abiertas. La idea es mostrar un pantallazo de todo lo que pueda rendir en el agua una persona y a la vez mostrarle de qué manera uno puede trabajar tanto en pileta como en río y los diferentes estilos. También tenemos programada, la idea es una clase aeróbica de natación, que sería 2.200 metros. Es la idea que nosotros queremos que haga la gente que viene. Se va a hacer solamente los estilos que la gente conoce, no nos vamos a apuntar a los estilos complicados, sino a un estilo crol, a un estilo pecho, a un estilo subacuático, cosas que ellos vivencien lo que un guardavías hace para poder llegar a ser guardavías profesional. La idea nuestra es que todos los que estén presentes entren al agua, demuestren por lo menos algo de lo que pueden hacer y la idea es 2.200 metros. Hay chicos que están preparados para hacerlo, otros chicos que no, pero por lo menos van a sentir la experiencia de lo que es una práctica de un guardavías. Así que bueno, están todos invitados. Aproximadamente esperamos 60 nadadores, entre profes y personas que tienen conocimiento de agua. Sigue la lista, o sea que yo calculo que llegaremos a 80, 100 y bueno, la pileta va a estar preparada para que se pueda dar en la actividad de agua. Este curso va a tener su certificado, que van a estar firmados por quien corresponda. No tiene puntaje porque la mayoría me pregunta eso. No tiene puntaje, pero le sirve para experiencia. Así que están invitados para que vengan a disfrutar la clínica. La persona que viene es una persona muy capacitada, tiene mucho conocimiento, así que son bienvenidos a todos los que quieran hacerlo. Bien, la duración arranca 19.30 el curso, y calcularle 22 horas. Nosotros creemos que va a ser 3 horas, 3 horas y media, tanto en parte escrita, oral, como le digo yo, y después lo que sería la práctica en el agua. ¿Hay algún grupo? ¿Tiene algún costo? El costo es de 500 pesos, sí. Se va a abonar en la entrada, va a haber una lista con todos los que se anotaron, y a medida que vayan llegando, dirán su nombre, su apellido, y se deberán abonar en la entrada. ¿Y deben inscribirse antes o lo pueden hacer en la entrada? Están los números de teléfono en los flyers que dimos, de última se pueden venir e inscribir en la mesa de entrada. El curso arrancaría yo, cité 19.30, pero 20 horas más o menos estaríamos alargando hasta que nos acomodemos y podamos empezar. En el caso del Newport, si siguen estos calores extremos, tenemos que irlo.